Háblen un poco de espacio ahí. Aguas, ya. Tuvieron que pasar 77 años para que estas puertas se abrieran por fin y el pueblo de México pudiera entrar a lo que hasta hace unas horas fue la Casa Presidencial de México, cuyo acceso estaba reservado a dignatarios y funcionarios de alto nivel. Se conoció todo ese tiempo como Los Pinos y todavía anoche fue recibido en este lugar el rey Felipe VI por el entonces presidente en evento formal. Pero hoy, Gabriela fue la primera ciudadana en llegar y no oculta su emoción. Este día quedé marcado en mi vida como algo muy importante y este lugar simbólico, emblemático es el apropiado. Sí era mi intención, ¿no? Llegar temprano, pero ser la primera fue cuestión de suerte. Como ella, cientos de personas quisieron ser parte de este histórico momento. Era impensable estar en este lugar y ahorita veo cada cara, cada gozo, gente que ha llorado incluso al entrar porque es una emoción muy, muy bonita, la verdad. Estoy emocionada. Yo vengo de Querétaro y vengo súper, súper emocionada nada más para presenciar este momento histórico. Fue tal la cantidad de personas que se reunieron que las filas para entrar a las casas presidenciales parecían interminables. Esto es historia, es muy importante dar este gran paso como ciudadanos, poder entrar donde regularmente cuantas personas pueden entrar. Detrás de las rejas, las tres hectáreas que conformaron la residencia oficial guardan los secretos de los presidentes que desde 1941 habitaron en ella. Esa es la Casa Miguel Alemán, donde el presidente saliente tenía sus oficinas y daba sus mensajes a la nación. La decoración es la misma que tenía hasta el fin de su mandato y la calzada de los presidentes es vigilada por estatuas de los mandatarios que aquí vivieron. Hasta hace unas horas este acceso del bosque de Chapultepec estaba permanentemente cerrado. No había acceso hacia la residencia oficial de Los Pinos. Hoy incluso los corredores y quienes hacen ejercicio en este lugar ven con agrado esta medida que acerca el bosque para ellos. Yo he vivido toda mi vida aquí, la primera vez que paso y llego cruzando las bardas verdes. O sea, sí es un gran momento, pues sí es, o sea, sí es un shock para mí. Daba la impresión de que eran intocables. Entonces, de alguna manera abrir las puertas es simbólico. A partir de ahora estará abierto al público sin hacer reservaciones y tampoco tendrá costo. Y habrá eventos musicales para amenizar las visitas de las personas. En Ciudad de México, Iván Macías, Univision.